El exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos, analizó en France Football el estado de la selección de Brasil de cara al Mundial de Rusia. Por supuesto, también habló de su estrella, Neymar. De él dijo entre otras cosas que deberá conformarse con el tercer puesto como mejor jugador del mundo mientras estén Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El 7 a 1 contra Alemania, debemos mirar hacia el futuro. El entrenador Tite, está armando un equipo para que la gente se olvide definitivamente del 7 a 1 e incluso así será difícil borrar ese resultado. Fuera de Brasil, todavía hablamos de ello y aquí sigue siendo un trauma. También es una cuestión de mentalidad. El nuevo equipo, se preocupa por el equilibrio entre ataque y defensa. El técnico insiste en la seguridad defensiva y creo que el equipo está mejor organizado que hace 4 años. Incluso se puede comparar con el equipo de 1982, que es la gran referencia, Gabriel Jesús, como nuestra referencia es, Neymar, Gabriel Jesús será quien ayude a Neymar. Va a jugar para Neymar, delante de él y a veces detrás. Sé que va a servir a la estrella del equipo, él es inteligente y muy bueno. Gabriel Jesús será para Neymar lo que Benzema para Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Tiene el mismo enfoque de Karim, la misma unidad, salida de Neymar, creo que hizo bien en firmar por el PSG. Para ser el mejor del mundo tuvo que abandonar el Barça porque está Messi. Incluso así, debe ser consciente de que mientras Messi y Cristiano estén en forma, tendrá que conformarse con el tercer puesto. Lesión de Neymar, su lesión es algo que debemos aceptar. En Brasil somos religiosos y creemos que este tipo de accidentes no ocurren por casualidad, creo que a partir de ahora Neymar se centrará más en su trabajo y se cuidará mejor.